La pregunta que todo el fin de semana todos, todos queremos saber. Y no por nadie de aquí del canal, ¿eh? Preguntas que hacen tus mismas fans. Y una de ellas, la más contundente, ¿vives, estás o no estás con la China? Ok, aquí diré la verdad, como en redes sociales lo he dicho, no tengo nada que ver con la China ni con otra chica. Esos rumores que dicen que vive la China conmigo o que yo vivo con la China es mentira. ¿Por qué? Hace mucho, hacíamos... Brandon, quiero que te des cuenta lo que está sucediendo en pantalla, ¿eh? Son los screens o capturas de pantalla acusándote de que esto es una realidad, de que siguen conviviendo juntos, que viven juntos, que tienen un perro en común y muchas cosas. Sí, sí, hasta un perro en común, dice. Oye, sí, es que lo que pasa que pues tengo un perro que se llama Rocco, entonces a ella le gusta mucho y hace semanas antes de todo este rollo, ella subía fotos con el perro y todo ese rollo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ella ha dicho y hemos dicho los dos que pues obviamente nunca tuvimos nada, salimos de fiesta, ella iba... ¿Ella es la China o Melisa? No, la China, Melisa es otra, esa es otra chica. Entonces, hago fiestas en mi casa hace mucho y ella iba y por eso todas dicen que vive conmigo, pero nada que ver, aquí lo aclaro y no tengo nada conmigo. O sea, es material que tenías ya guardado de hace meses con ustedes que he llegado, entonces están aprovechando las fans quizá de otra exnovia tuya con malas intenciones para crear polémica y desmeritar tu presencia como protagonista de Mitad y Mitad. La verdad, desconozco eso, que a lo mejor mi otra ex o alguna ex haya... Filtrado. Filtrado esas fotos o algo. ¿Cuántas más, Brandon Mesa? Es un hecho que todavía no inicia Mitad y Mitad y ya está existiendo la polémica, mi querido Brandon. ¿Vas o no vas en busca del verdadero amor? De verdad sí voy en busca del amor de mi vida, yo quiero que me conozcan, quiero que conozcan mi vida para que vean que voy a ser sincero en la relación que tenga. A ver, venme a los ojos. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya no estás con la china? No. ¿Ya no la quieres? ¿Ya no estás enamorado de ella? Nunca estuve enamorado. ¿Y por qué lloras, bebé? ¿Por qué estás llorando si dices que ya no la quieres, bebé? Llora, llora, bebé. Ay, pobre chile. Gina, oye, se está como cambiando con la chaqueta. No, no, ve, llore, bebé. A ver, a ver, tranquilo. ¿Me está respirando ojo? Tranquilo, bebé. Me estás estrangulando. Tranquilo, descansa en mi hombro. Brandon dijo que hasta cuarenta años nada más. Ya me puse rojo, ya me puse rojo. ¡Ay, te queremos! Hasta cuarenta. Eso es ya nada de nada. No, no tengo nada con nadie y apenas voy a buscar el amor. Y pues las invito a que manden en su correo. ¿A dónde? ¿A dónde? Mitad, arroba multimedios.com. Cuatro datos nada más. Nombre completo, fotografías, celular, redes sociales. ¿Y edad? Y edad es bien importante que además saturaste los correos en tan solo Cedra Noticias. Tengo que confesarles que mi correo está saturadísimo. Ya me imagino. Porque también al productor Jesús Granados, a todos los jefes que nos llega, este correo menos Ángel, que es en producción Z. Brandon Mesa, Brandon Mesa ante la cámara, ante el público de Viva la Vida, que es el programa más visto de todas las mañanas. Eso es excitado. ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad que no tienes compromiso con ninguna mujer en este momento? Juro que no tengo nada con nadie. Por enviar mi correo. Por enviar mi correo.